Señoras y señores, bienvenidos al Perreo Intenso 2020, pues 2021, you heard? Agarren a su pareja por la cintura, oye, porque lo que viene, caro G, no está fácil, y ellos lo saben, you heard? Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pégate a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar, y pégate a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro que te acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas, no sabes que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na. Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro que te acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Aunque los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na. Hoy quiero bailar, quiero sudar y pegarte a mí, el puerto rosal, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama. Quiero explicar, si en la discoteca nos vamos a alborontar, si los dos solitos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes aguantar, no te creas que me voy a acostar, no es así, no es lo reggaeton pero no soy chica fácil, si quieres ganarte mis besos y mi party, no es de esa forma papi cogelo easy, easy, cogelo baby. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué.